¿Qué tal? Yo soy Oscar Calmaestra. Hoy vamos a hablar de sintes. Tío, es la cosa más flipante que he visto nunca. ¡Qué guay! No tío, mira. No tocar. Si estás pensando en comprarte un sintetizador y tienes dudas, no sabes cuál elegir, pues para eso estoy aquí. Voy a hacer un repaso de los que para mí son los 10 mejores sintetizadores económicos del mercado. Te voy a contar las principales especificaciones de cada sintetizador, vamos a escuchar cómo suenan y vamos a ver qué tipo de sonido se pueden conseguir con cada uno de ellos. Y así podrás hacerte con el sintet que mejor se adapta a lo que necesitas. Te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. ¡Vamos allá! Empezamos con un sintet que por su precio y tamaño puede parecer un juguete, pero nada más lejos de la realidad. Ya veréis qué chulo es. Estoy hablando del Core Volca FM, un sintet que como su nombre indica utiliza sintesis FM para crear los sonidos. Emula el sonido y también un poco la estética del clásico Yamaha DX7, el sintet que en gran parte definió el sonido de los 80. ¡Gracias! 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 ¿Habéis visto qué cantidad de canciones clásicas hechas con este sintet? Y os puedo asegurar que tenía muchísimas más canciones que enseñar, o sea, me podría haber tirado así un buen rato. Pues este sintet es una recreación tan fiel del Yamaha DX7 que incluso puedes cargar los preces originales en el Volca FM. Así que este sintet es ideal si queréis recrear el sonido de los 80 o recrear estas canciones que acabamos de escuchar. Tiene tres voces de polifonía, slupper y además funciona pilas, así que si quieres un sintet que te lo puedas llevar de viaje, este está genial. Tiene también un arpegiador y un secuenciador y además tiene entrada MIDI por si quieres conectarle, por ejemplo, un teclado externo. Pero esto no acaba aquí, es que la síntesis FM fue tan popular en los 80 que videoconsolas como la Mega Drive de Sega tiene un chip de sonido FM creado por Yamaha. Si aún no sabes cuál es la videoconsola más rompedora, esta demostración vale por cuatro. Así que este sintet también te va a funcionar muy bien si quieres emular los sonidos de esa videoconsola. Entonces con este sintet vais a poder tener una gran gama de sonidos, desde sonidos más de fantasía con sonoridad acampanada, abajo más de estilo funky y sonidos más cercanos a los pianos eléctricos. Y también tenéis la emulación que hizo la misma Yamaha de su DQ7, que este ya tiene ocho voces de polifonía. Seguimos con otro sintet con motor de sonido digital, estoy hablando del Maker of Free de Arturia. Tiene un secuenciador de 64 pasos con cuatro pistas y funciones aleatorias que hacen este sintet ideal para experimentar y crear sonidos complejos que se salgan de lo común. Puede funcionar como sintet monofónico o parafónico de cuatro voces. Y además tiene arpegiador, un filtro analógico y entrada y salida MIDI. Y lo que más llama la atención de este sintet es su curioso teclado. En cuanto a sonido, tiene 11 tipos de oscilador diferentes y Arturia promete en próximas actualizaciones meter más. Así que vamos a tener una gran variedad de sonidos con este sintet. Y además ya hay mucha gente creando y compartiendo presets. Por sus cualidades, este sintet es ideal tanto para principiantes como para los que queréis experimentar. Y seguimos con un sintet de Yamaha, el Yamaha Reface Cies. Un sintet de modelado físico-analógico que mula en parte al mastodóntico CS80. Uno de los usos más clásicos que se hicieron del CS80 fue la banda sonora que hizo Vangelis para Blade Runner. Pero también se utilizó, por ejemplo, en el disco Thriller. Obviamente está un poco lejos del sonido del Yamaha CS80, pero con estos ejemplos os podéis hacer una idea más o menos del sonido que podéis conseguir con él. El Reface Cies tiene ocho voces de polifonía y varios efectos como distorsión, chorus o delay. Puede funcionar a pilas y también incluye dos mini altavoces que te pueden ser útiles en algún momento. Y aunque este pueda parecer también un poco un juguete, es un gran sintet, no tiene nada que ver con un Casiotone o algo así. Como única pega reseñable sería a lo mejor la falta de presets, pero bueno, por lo menos los puedes guardar en la nube. Y aparte ahí es cuando se pone todo interesante, ya que puedes entrar en una página de Yamaha y acceder a un montón de presets que emulan sonidos de un montón de temas clásicos. Continuamos con un sintet de Novision. Este es un sintet analógico monofónico con 64 presets de fábrica y 64 de usuario. Por su nombre te puedes imaginar a qué tipo de sonido se está orientado, pero la verdad es que se defiende muy bien también en otro rango de frecuencias. Puede crear desde sonidos suaves a otros mucho más duros y gruesos, gracias en parte también a la distorsión analógica que incluye. Por su fácil manejo lo recomiendo también si querés un sintet para tocar en directo. En este se pueden cambiar y modificar muy rápidamente los sonidos. Tiene un secuenciador analógico y un botón llamado Acid, que está pensado para emular el sonido de la TV303. Y hace poco actualizaron el sintet gracias a la colaboración de AFestwin y le añadieron el modo AFX, que AFX era el nombre que utilizaba AFestwin para los temas más orientados a la pista de baile. En este modo te permite, por ejemplo, que cada tecla tenga un preset diferente. Así que imagínate qué locuras puedes hacer si combinas esto con el secuenciador. Si quieres crear sonidos polirítmicos y más cercanos a la IDM, te tienes que hacer con este sintet. Y actualmente hay una versión limitada con un nuevo diseño que está aprobado por el mismo AFestwin. Seguimos con el segundo sintet ya de Arturia en este top, que es el sintet semimodular analógico Arturia Mini Brute 2. Cuenta con dos osciladores, teclado con aftertouch y un secuenciador al estilo del controlador Key Steep. Este es también un sintetizador muy intuitivo de manejar y además añade mucha profundidad gracias al patchbait que incluye. Este sintetizador es ideal si quieres empezar a perder miedo a los modulares, ya que todos los enrutamientos están definidos muy claramente. Y es un sintet que invita mucho a experimentar y a volverte loco con su matriz. Este sintetizador es ideal si quieres hacer música que requiera sonidos potentes. Seguimos con el sintet analógico monofónico Core MS-20 Mini. Este es una recreación en menor tamaño del clásico MS-20 del 78 con el que se crearon temas como estos. Ademas por su configuración y posibilidades es idear si quieres iniciarte en el mundo de la sintetizis sustractiva. Continuamos con otro analógico monofónico de Core, el Monolog. Este trae 80 presets de fábrica y 20 de usuario y aparte puedes añadir presets a través de una app. Este sintetizador es capaz de crear desde bajos potentes a solos brillantes. Incluye un secuenciador, un selector de variación de voces, también tiene un arpegiador y aparte lo de guardar presets de un sintet analógico es un plus muy bueno. Este es ideal como primer sintetizador ya que es muy fácil de manejar, ofrece mucha variedad de sonidos y además tiene un precio muy asequible. Pasamos ahora al Rocket de Wardoff. Este es un monosinte parafónico. Este es un monosinte parafónico de hasta 8 voces de polifonía que para el precio que tiene la verdad es que suena increíble. Los sintetizadores de Wardoff siempre se salen de lo común y aunque este pueda parecer un mini sintetizador monofónico más, esconde un sonido y posibilidades muy particulares que lo hacen un sintetizador único. Por ejemplo, muchos de los potenciómetros son multifunción, así que dependiendo en qué posición estén, harán una cosa u otra completamente diferente. Esto permite modificar muchos parámetros sin necesidad de tener muchos controles físicos y aparte si lo tocas en directo vas a poder crear sonidos muy diferentes de forma muy rápida. Vas a poder crear un montón de leds bajos y sonidos secuenciados, ya que también incluye un arpegiador. Y gracias al oscilador que tiene vas a poder separar los sonidos para crear acordes que van a generar un montón de armónicos diferentes. Además, permite pasar audio externo a través de él. Podéis meter un audio y modificarlo con sus filtros. Este sintet pasado por efectos que suavice un poco el sonido, como Reverie Delays, que va a sonar increíble. Y seguimos con otro sintet de Wardoff. Atentos a todo lo que trae. Cuenta con tres osciladores basados en síntesis virtual analógica, wave table y samples. Tiene dos filtros multimodo que son independientes por voz y hasta 25 voces de polifonía. Incluye más de mil presets, arpegiador y un montón de efectos. Además, tiene un modo multicanal por el que puede sacar hasta 16 canales al mismo tiempo. Está basado en los sintet PPG Wave de principios de los 80, que fueron utilizados por gente como Depeche Mode, Gary Neumann o David Bowie. En un sintet analógico monofónico, aunque puedes conseguir una gran gama de sonidos, siempre te vas a sentir más limitado tímbricamente. Pero con este sintet vas a tener una gama infinita de sonidos. Muchos de los sonidos de la librería Cyberpunk que hice los saqué de este sintet. En este rango de precios, difícilmente vas a poder acceder a mayor cantidad de sonidos diferentes. Además, es un sintet muy robusto, es completamente metálico y tienes la opción con teclado y sin teclado de color blanco o negro. Independientemente del estilo de música que hagas, con este sintet vas a acertar seguro. Este sintet es muy bueno, por ejemplo, para hacer bandas sonoras, ya que vas a crear con mucha facilidad sonidos orgánicos que evolucionan constantemente. Vas a poder crear un montón de drones y texturas con mucha facilidad. Tendrás desde sonidos digitales y metálicos, a otros que por su textura y su calidez, creerás que son completamente analógicos. Y terminamos con un sintet de la compañía Behringer, el Model D. Esta es una emulación del clásico Minimug con el que se crearon temas como estos. ¡Suscríbete al canal! Este monosíntete 100% analógico de tres osciladores te va a permitir crear desde sonidos extremadamente gruesos y complejos, a sonidos de pad mucho más atmosféricos. Este sintet se utiliza en un montón de estilos de música diferente, desde cualquier subestilo dentro de la música electrónica, a temas más funk, incluso jazz. Con este sintet vas a poder tener el clásico sonido Mug a un precio increíble. Y bueno, ¿tienes alguno de estos sintet o tienes echado el ojo alguno? ¿Te gustaría comparar alguno de los que he dicho? Pues dímelo en comentarios. Y si quieres que recomiende otros sintet de gama un poco más alta, dímelo también en comentarios y yo hago un vídeo. ¡Nos vemos!